Manolo, Joaquín, Juan, Antonio, Arturo, levántate que están saliendo los toreros muertos por la tele. Una voz, una, dos, probándose, una, dos, una, dos, una, dos, probándose, una, dos, una, dos, una, dos. Se entiende lo que digo, se oye mi voz, está acuaijado el sonido, os estáis enterando de algo. ¡Uno, dos, uno, dos, probándose! ¡Uno, dos, uno, dos, probándose! ¡Uno, dos, uno, dos, probándose! ¡Un, dos, tres, los toreros muertos en vivo! Tú quieres un show, nosotros tenemos un show, tú quieres un show, nosotros tenemos un show, ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí muertos, muertos. Ya ha comenzado el paseillo, ya se ha formado un corrillo, te puedes divertir, puedes saltar, puedes vomitar, porque ya están aquí, ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí muertos, muertos. Ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí muertos, muertos. ¡Uno, dos, tres, los dos, tres, los cuatro, tres, los dos, tres, los dos, tres, los dos, tres, las, tres, ¡ya están aquí! Y los toreros muertos ya están aquí, muertos muertos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a ver a los toreros muertos. Ya están besando a vuestros pies la sangre del Córdove. Pasa por la puerta del monte magnífico, que en el cielo se ha comprado un frigorífico. Va a su lado el gallo de Triana, ayudado con su hermana. Ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí muertos, muertos. Ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí muertos, 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 muertos. ¡Woo! 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 ¡Woo!